La Biblia de la Biblia 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 Ya se fue, Ronaldo! Madriche no vale No vale nada ¿Qué? La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Ronaldo vuelve Vuelve, vuelve Pisa, D-Tam, Dem Slow and Dem 1, 2, 3, 1 menos mal, menos mal que ha salido mas porque luego ha salido Moisés de paliarme voy, 1, 2, 3 ese es el trabajo es que si tu no estas ahi los demás no pueden tocar bien es que tu y ella sois y el bajo nos digo si estas ahi las tres diez podamos incluir la dos 1, 2, 3, 3 ya se fue Ronaldo no vale nada Ronaldo vuelve vuelve, vuelve 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 19, 16, 18, 19, 21, 16, 16, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 25, 28, 28, 29, 29, 30, 21, 22. machta la Association 2018 atamento ¡Suscríbete al canal!